Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Es de recordar que teniendo en cuenta que fuimos conquistados por España, en nuestra cultura está muy arraigada esta celebración de manera especial en lo que tiene que ver el tema espiritual en el mundo católico. De acuerdo a Luzelena y Maritza, con los buenos días para ustedes y la amable audiencia, iniciamos nuestro especial. Soy Pedro Elías Vargas Muñoz, de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Sean todos bienvenidos a su programa Voces del Senado. Pedro, antes de continuar, damos gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Sin más preámbulos, iniciamos el recorrido por la geografía nacional. Comenzamos por el Departamento de Bolívar. El senador Lidio García Turbay, quien profesa la religión católica, y habló del tradicional municipio de Montpós, conocido por ser patrimonio histórico de la nación y por labrar el oro y la plata, convirtiéndola en filigrana, que significa hilo y punto. En el Carmen de Bolívar y toda la costa, celebramos la fiesta de Semana Santa como una fiesta o una semana de reflexión, y de muchas costumbres nuestras religiosas, y también costumbres, todo lo que tiene que ver con nuestra gastronomía. Allá es popular comerse un mote de guandul en Semana Santa, los populares motes de queso, los dulces, de todo tipo de dulces, que se reparten en toda la costa. Y sobre todo la celebración de la fiesta religiosa, para todos los que creemos, para todos los que tenemos fe. En toda nuestra región del Caribe colombiano, pues, se celebra esta fiesta religiosa, la verdad, con mucho ánimo, con mucha disposición, y sobre todo es un momento para las familias costeñas y las familias de Colombia. Pero hoy quiero hacer una invitación y aprovechar de que nosotros tenemos una población en Bolívar, que se llama Montpós, que es un pueblo, el pueblo religioso por excelencia de la costa y de Bolívar. Es un pueblo que, yo creo que es el pueblo que más iglesias tiene en Colombia, patrimonio cultural de la nación. Es un pueblo que vale la pena conocerlo, y sobre todo en Semana Santa, donde concurren, pues, muchos colombianos y visitantes internacionales que celebran la fiesta religiosa en el mundo. Y de verdad, Montpós vale la pena visitar. Queremos invitar a todos los colombianos a que aprovechemos esta Semana Santa, a todos los que tenemos fe, a todos los que creemos, en que esta es una semana de reflexión, de recogimiento, y de verdad, pues, de mucho regocijo espiritual y familiar. Y de la costa norte nos trasladamos al departamento de Antioquia con la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien le cuenta a los oyentes de Voces del Senado el fervor católico en esta región. De igual forma, habla de la gastronomía y de su plato favorito. Bueno, es muy importante que todos visiten Medellín. Nosotros tenemos muchísimas iglesias y la Catedral Metropolitana, que es bastante hermosa, con unas ceremonias donde participan todas las autoridades civiles y militares. Y en Medellín hay una cosa muy linda, que es la visita a los monumentos. Además, de los de Medellín, en todo el Valle de Aburrá, entonces, lo que acostumbran los ciudadanos es que se van de municipio en municipio, de norte a sur o de sur a norte, recorriendo varias iglesias. Además, una cosa muy importante, la oferta gastronómica de Medellín, y ahora que están de voladita, rezando, orando, también es muy, muy bonito ir a hacer el grafitur en la Comuna 13, ir a visitar el Jardín Botánico, que tiene un restaurante hermosísimo allí para degustar comida gourmet. Y en Medellín, lo más importante es que se vive el fervor católico. Medellín es una ciudad muy católica, una ciudad muy religiosa. Hay muchos santuarios, el del Señor Caído, el de María Auxiliadora. Y además del metro, hay metro cable, hay tranvía, hay varios metro cables y hay tranvía. Y pueden ver parte de lo que se está haciendo en la renovación urbana del centro, que están arborizando todo el centro. Unas calles las han convertido en peatonales y de verdad que vale la pena. Y de la ciudad de Medellín nos desplazamos para el departamento de Nariño. Nuestra compañera Carolina Martínez habló con el senador Manuel Enrique Rosero, quien invita a conocer el santuario de Nuestra Señora de las Lajas y también habla de la gastronomía en su departamento. Bueno, yo quiero invitar a todos los colombianos a que aprovechando la Semana Santa nos visiten, que conozcan un departamento con una inigualable gastronomía, unos paisajes hermosos y sobre todo que visiten el santuario más bonito que hay en el mundo, que es el santuario de las Lajas. Allá está Nuestra Virgen, Nuestra Patrona y por supuesto es visitada todo el tiempo por muchos colombianos y muchos extranjeros y qué bueno sería que los colombianos aprendamos a creer lo nuestro, a creer nuestra tierra. Así es que bienvenidos todos, que nos acompañen. Fundamentalmente visitar los lugares turísticos, los lugares naturales como la Laguna Verde, visitar la Laguna de la Cocha en el corregimiento del Encano, visitar los paisajes que a lo largo y ancho del departamento se encuentran y si es posible llegar hasta Tumaco, unas playas exuberantes con una deliciosa comida, con un clima espectacular, visitar pues toda la naturaleza, la riqueza de nuestros paisajes naturales. Senador, y para los turistas, ¿qué plato en específico nos recomienda comer allá? Bueno, para quienes degustan de la buena comida, pues el delicioso cuy, la lechona, los lapingachos, el frito pastuso. Definitivamente compañeros y amables oyentes, Colombia, como decía una publicidad, no tiene presa mala y ahora del departamento de Nariño nos vamos para la tierra, cuna de la libertad, ciclismo y esmeraldas. Así es, estoy hablando de Boyacá. Nuestro compañero Pedro Elías Vargas habló con los senadores Senen Niño del Partido Polo Democrático y Jorge Hernando Pedraza del Partido Conservador, quienes también hablan de la gastronomía e invitan a conocer ese bello departamento. Boyacá es una potencia turística en materia religiosa, sigue siendo un departamento muy seguro, no nos ha invadido la delincuencia como en otras capitales y ciudades de Colombia, tenemos unos sitios turísticos hermosísimos como Villa de Leiva, como Chiquinquirá, como Paipa, como Tunja. En general, tenemos unos fenómenos naturales interesantes, la laguna de Tota, la Sierra Nevada del Cocuy y en fin, Boyacá para esta época se constituye en un centro obligado de turismo para los colombianos. Boyacá, además de ser capital religiosa de Colombia, también es muy rica en gastronomía. ¿Qué comen los boyacenses por la época de Simana Santa? Bueno, por esa época no podemos consumir ni chicharroncitos con mucha frecuencia, ni marranito, pero hay otra serie de... hay sitios muy sabrosos, el cocido boyacense, que es muy rico, los indios, que es tal vez uno de los platos típicos más antiguos de nuestro departamento. ¿Cómo son los indios? ¿Cómo se preparan? Bueno, esa es una especie de tamal gigante que se hace, pero obviamente con muchos más ingredientes y tiene una característica especialísima, es que ese sí es un tamal que se puede comer las hojas. Boyacá es un departamento que se ha caracterizado por ser un destino para estas festividades, que son de recogimiento religioso, de recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de hacer encuentro de familia, de hacer meditación, de hacer reflexión sobre el cauce y la causa de la vida, de hacer encuentro con la palabra de Dios, naturalmente de compartir en hermandad con todos nuestros allegados y esto constituye, por eso se llama la Semana Mayor, un episodio dentro del tiempo, en los 365 días del año, muy especial y muy particular y que genera naturalmente para la inmensa mayoría de los cristianos del país, un momento y una ocasión especial de reflexión que nos da energía, que nos permite además tomar una hoja de ruta con muchísima carga espiritual para tener esa potencia e invertirla a lo largo del año en la creación de oportunidades y desde luego en las relaciones de familia, de sociedad, de trabajo, de política, de negocios, etc. Y seguimos este bello recorrido por la geografía nacional, ahora nos desplazamos del departamento de Boyacá al Meta, o mejor, la Llanura o la Media Colombia, como algunos la llaman, la senadora Nora Tobar, quien le cuenta a todos los oyentes sobre la forma como los llaneros celebran estas festividades. Senadora Nora Tobar del Centro Democrático, muy buenos días, bienvenida a usted del Senado. Muy buenos días, un saludo muy especial para usted, su equipo de trabajo y para todos los oyentes de Voces al Senado. Bueno, como la escuchan en todo el país, ¿qué invitación les hace para que visiten los llanos orientales en la época de Semana Santa, que ya prácticamente empezamos? El llano es un paraíso sin fronteras. Allí tenemos un mar verde. El llano es lo más hermoso que tenemos, paisajes, avistamiento, tenemos flora, fauna, algo hermosísimo, un clima espectacular, fincas turísticas, hoteles cinco estrellas, hoteles de todos los precios para todos los estratos. Todos cordialmente invitados al Meta, a la Orinoquia, que es Casanare, Arauca, Bichada, todos estos departamentos, Guaviare, Baupés, Guainía, unos departamentos hermosísimos que los está esperando con los brazos abiertos a todos a disfrutar nuestra gastronomía, nuestros platos típicos, la mamona, el pisillo, y sobre todo este clima y esos paisajes que merecen los colombianos para ir a descansar en familia, disfrutar en familia y con amigos. Bueno, la mamona por lo general los colombianos asociamos los llanos con ella, pero el pisillo, ¿de qué es? El pisillo también es como la carne molida con arrocito y otra manera, un plato diferente, pero es delicioso, es muy rico, también es con carne que pues, como somos el tercer dato ganadero, esa es nuestra fortaleza. ¿Cuál es su plato favorito? La mamona. ¿Cómo es una mamona auténtica? Porque acá en el interior a veces le ofrecen a uno mamona, pero como que cuando uno no conoce le meten lo que no es por mamona. Cuando se asa en el chuzo sin condimentar, se asa solo la carne así y muy natural, asada en el chuzo con leña y esa es la mamona que salga jugosita, bien rica, acompañada de yuca, plátano, guacamole y el tungo, el tungo que es el envuelto de arroz, que también somos arroceros, muy rico. Senadora, muchísimas gracias por aceptar la invitación a los micrófonos de voces del Senado. A usted muchas gracias, Dios los bendiga y los esperamos en el Meta y toda esta hermosa Orinoquia. Luego de escuchar a los senadores en este paseo por el país o por parte de él, les tengo una pregunta, ¿dónde van a pasar la Semana Santa? Pues para fortuna mía y la de mi familia en esta oportunidad voy a pasarla en Bucaramanga y disfrutar la rica comida que allí se degusta, el clima, los diferentes sitios como el Cerro del Santísimo y el Parque del Chicamucho. Estas y otras actividades para estos días. Pedro, ¿usted dónde va a estar? Maritza, la verdad es que voy a pasarla acá en la capital de nuestro país, donde también hay muchos sitios para visitar, de los cuales nos cuenta el senador liberal Juan Manuel Galán. Voy a invitarlos a una ciudad que es la capital del país, que por supuesto tiene santuarios como Monserrate, que es un lugar de culto para los católicos, pero hay otros lugares de culto para otras religiones, para otros credos, pero por supuesto esta es una fiesta, es una conmemoración de los católicos. Y qué bueno que vengan a Bogotá, que tiene museos, que tiene una cantidad de lugares, parques, de esparcimiento, para que compartan en familia, que compartan en paz, con tranquilidad, que reflexionen sobre su conciencia, sobre todos esos mensajes que nos dejó el Papa Francisco en su visita, que vale la pena que hagan eco, que retumben y recordemos esos mensajes en esta Semana Santa. Senador, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Voces del Senado. Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes. Y estos hechos también fueron noticia esta semana en la Cámara Alta. Solicitan al Gobierno Nacional ejercer mayor control en la frontera colombo-venezolana. Cien billones de pesos perdería el sector de la educación, así lo afirmó el senador Senen Niño. ¿Qué temas tendrán mayor importancia en lo que resta del trabajo legislativo? En minutos se los contamos. Partido Mira busca que los trabajadores del campo tengan derecho a una pensión. Iván Duque renunciará desde el 10 de abril al Senado para dedicarse de lleno a campaña presidencial. Los senadores Jimmy Chamorro de la Comisión Segunda del Senado, célula legislativa encargada de las relaciones exteriores, y Andrés Cristo, senador norte santandereano, solicitaron al Gobierno Nacional ejercer mayor control en los lugares de frontera con Venezuela. El senador Jimmy Chamorro del partido de la U dijo al respecto que si bien se requiere esa medida, se deben proteger los derechos humanos de quienes están llegando al país. Lo primero es que el Gobierno y el Instituto Nacional de Salud, al igual que todas las autoridades competentes, deben tener una contención en los lugares de frontera. Contención esta que no puede limitar naturalmente los principios de derechos humanos, ni tampoco afectar la migración venezolana de manera ordenada como la está haciendo Colombia. Respecto a la situación de salubridad que se ha venido presentando en los últimos días, agregó el senador Chamorro. Hemos dicho que tienen que tomarse acciones muy importantes, que si bien tenemos un esquema de vacunación y unas campañas de vacunación muy importantes con respecto, por ejemplo, al sarampión, entre otros virus, sin embargo, debe ser aún más fuerte todavía. Tenemos que incrementarlo, no solamente en las ciudades de frontera, sino en todas nuestras ciudades. A pesar de las señales de alarma que se vienen presentando en los últimos cinco años, Cúcuta nunca se ha preparado para afrontar la llegada de venezolanos, señaló el senador Andrés Cristo. Esto ha traído una crisis no solamente social con el tema del desempleo, una crisis humanitaria, como usted lo ha dicho, y obviamente una crisis completamente generalizada en todo lo que significa la parte migratoria, con la gente, los venezolanos que están llegando completamente desesperados por necesidad a la ciudad de Cúcuta a vender su empleo de una forma más barata, a utilizar los servicios sociales y Cúcuta nunca estuvo preparado. Cúcuta nunca lo ha hecho en forma, nunca ha tenido una infraestructura para estas condiciones que se vinieron generando y que lo sabía desde mucho tiempo atrás del gobierno central. Finalmente, el senador Andrés Cristo solicitó mayor inversión en el tema de salud, de educación y en todo lo que tiene que ver con la migración. Voces del Senado El senador Serén Niño Avendaño del Partido Polo Democrático Alternativo ha dado la lucha constante por los derechos de los estudiantes y los profesores. Por eso, hace un llamado al gobierno nacional para que dé respuesta a la problemática del sector educativo. Más información con Carolina Martínez. En las 27 audiencias públicas que realizó el congresista Senen Niño, siempre ha pedido el apoyo para la educación en Colombia. Por eso manifestó que el gobierno nacional le quitó derecho al magisterio y que hay una pérdida de 100 billones de pesos que afectan a las universidades públicas. He adelantado 15 debates de control político, 27 audiencias públicas y en ellas he demostrado que toda la política educativa de Juan Manuel Santos fue una farsa, fue una mentira en términos del desarrollo de la educación, pero una cruda realidad en términos de la privatización y en el término de quitar y desconocer derechos del magisterio, derechos de la comunidad educativa. Serpilo paga, la corrupción en el PAE, el ICT es convertido en una cueva de Rolando, Colombia la más educada es una farsa, la jornada única es una justificación mentirosa para golpear a los educadores, además el robo descarado de 700 mil millones de pesos que el gobierno le hace en materia de salud al magisterio colombiano. No están girando el 8.5% de como cuota patronal del total de la nómina del magisterio a nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, tan solo están girando 550 mil millones de pesos. Todo lo que ha sido política educativa del gobierno ha sido la gran estafa para la educación pública, para la educación colombiana. Pero hay que señalar también lo siguiente, dos reformas constitucionales en el 2001 y en el 2007 trajeron consigo que a 31 de diciembre de este año se perderán 100 billones de pesos en educación. Le demostré al gobierno nacional que Colombia la más educada cuesta 60 billones de pesos, pero nos han tumbado a la educación 100 billones de pesos. Y la situación en que se encuentra la universidad pública es una situación calamitosa. El gobierno nacional le está deudando 16 billones de pesos a todo el sector público de la educación superior. Por lo tanto, ese resumen que se ha hecho de que ha sido una farsa, una publicidad engañosa la política educativa de Juan Manuel Santos en términos de mejorar la calidad, la cobertura de la educación, es verdad y nos ratificamos en ello. Voces del Senado Senadores de diversos partidos políticos coincidieron en señalar que los proyectos prioritarios para la legislatura que culmina el 20 de junio deben estar relacionados con temas sociales y de paz, informa el periodista Fabio Calleja Ramírez. Para el senador del partido de la U, Armando Benedetti, la paz va ligada a los temas del sector rural. Básicamente la implementación de la paz sobre todo el sector rural. De los 9 u 8 proyectos que tenían que presentarse en Fast Track solamente se presentó uno. Sería muy bueno retomar todo el tema rural que es verdad engrandecedor para este país. La verdadera revolución sería si nosotros activamos el sector rural, si comercializamos sus productos, si hacemos el carrastro, etc. ¿Usted ve viable un acercamiento gobierno LLN en los próximos meses? Yo creo que lo que tienen es un maquillaje ahí porque el gobierno puso unos malos negociadores, ha ido a jugar con el césar fuego bilateral. El senador del Polo Democrático, Senén Niño, coincidió con el parlamentario Benedetti. Lo más importante es darle continuidad al proceso de paz. Ese desarrollo de los acuerdos de La Habana son de una gran importancia para el país y este congreso que está terminando, que fue el autor de ese proceso, tiene que desarrollarlo. Indudablemente está el tema de las tierras, que no alcanzó el Fast Track, la distribución de tierras, el catastro rural. Por el Partido Liberal se pronunció el senador de Antioquia, Luis Fernando Duque. Fundamentalmente concluir el desarrollo legislativo que consolida los acuerdos de paz, el catastro rural, todos los temas de consolidación económica y de posconflicto en el campo colombiano, el tema de las curules para las víctimas. Me parece que esa es una deuda que nosotros adquirimos y un compromiso y creo que hay que sacarlo adelante. Y el senador conservador, Luis Emilio Sierra, manifestó. Con el antecedente, que es la parte más difícil de todas las legislaturas, estos últimos tres meses, cuando ya el congreso está de salida y cuando estamos en unas elecciones presidenciales que tendrá primera y segunda vuelta, seguramente que el tiempo que le va a quedar al congreso es muy poco. Por eso el gobierno tiene que priorizar. Y yo diría que los temas fundamentales tienen que ser aquellos que están todavía sobre el tintero del proceso de paz. Los parlamentarios expresaron también que por tratarse de un año electoral, el tiempo que tiene el congreso es muy corto. Para Voces del Senado, informó Fabio Calleja Ramírez. Marisa y oyentes, esta es una noticia de esas que le gusta a uno contar, porque busca precisamente que los encargados de cultivar los productos que a diario consumimos en nuestros hogares tengan derecho a una pensión. Estamos hablando de los campesinos que labran la tierra. ¿Quién lo propone? Keire Ernesto Villeros, con toda la información. Esta iniciativa recompensa el trabajo que nuestros campesinos realizan, señaló la congresista Gloria Estela Díaz del Partido Político Mira, quien indicó además que ellos son parte esencial de la productividad nacional. La nueva congresista Díaz explicó otras de las iniciativas que presentará la bancada. La prioridad la vamos a poner en un proyecto de ley que busca fortalecer las medidas de protección en Colombia para las víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Con este proyecto lo que estamos buscando, por ejemplo, es que el agresor una vez tenga una medida de protección, no tenga ningún argumento para acercarse a la víctima y que termine en un feminicidio, como hoy está sucediendo. Cuando hay hijos comunes, el agresor busca ese pretexto de visitar a sus hijos y de esa manera llega a su víctima para agredirle, sea física, verbal y en algunos casos quitarle la vida. Esa va a ser una de nuestras prioridades. Ese proyecto es para nosotros una bandera. Pero también traemos otro proyecto que ya está haciendo trámite en el Congreso de la República, que tiene que ver con los crímenes cibernéticos, cómo los ciberdelincuentes a través de las redes sociales están contactando a nuestros niños, niñas y adolescentes y se están cometiendo todo tipo de delitos, entre ellos el abuso sexual, la pornografía infantil. Y también estamos tratando y procurando que los padres de familia adquieran un compromiso y una responsabilidad para no publicar cualquier tipo de fotos de esos hijos para que sean utilizados por los ciberdelincuentes y ponerlos o exponerlos a un problema que es mundial. Es un fenómeno que ya está dejando muchísimas víctimas y nosotros queremos contrarrestar este delito. Senadora, usted hacía referencia a un proyecto que garantice pensión a los campesinos. Sí, esa también ha sido otra iniciativa que veníamos trabajando desde el periodo anterior antes de que sucediera lo que pasó en el año 2014. Consideramos que nuestros campesinos tienen derecho a tener una pensión digna. Hay que fortalecer la campesinidad en Colombia y eso no ha sido un objetivo primordial de la agenda pública del Congreso de la República. En Voces del Senado, Keir Ernesto Villero con la información. Voces del Senado. El senador del Centro Democrático, Iván Duque, presentó renuncia a la curul, que ostenta desde el 20 de julio del año 2014 para asumir de tiempo completo su aspiración a la presidencia de la República. El senador y candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque Márquez, presentó formalmente su renuncia a la corporación, la cual fue aceptada por la plenaria. Iván Duque estará ocupando su curul hasta el próximo 10 de abril, cuando se dedicará de lleno a su campaña presidencial. Hoy estoy convencido que tenemos que avanzar hacia grandes reformas en el legislativo, donde podamos permitir una deliberación abierta de los proyectos de iniciativa regional y acabar con ese mal síntoma de nuestra democracia que ha sido llamada la mermelada o los cupos indicativos. Hoy lo que necesitamos es que todo aquel que quiera defender los intereses de su región lo pueda hacer con transparencia, a plena luz del día, que se voten las plenarias, que sea el mérito de los proyectos y la calidad de ellos, lo que nos inspire a ser un mejor organismo. Y al mismo tiempo, espero que este órgano legislativo cumpla el deber del control político y la exigencia de la transparencia. Digo todo esto porque hace dos años, desde acá, empecé una precandidatura presidencial. Lo hice por el deseo de dar un espacio a una nueva generación que quiere el cambio en nuestro país, que quiere recorrer cada rincón de Colombia y sembrar esperanza, que quiere defender las convicciones políticas, que quiere ver el cambio, que quiere hacer de la lucha contra la corrupción su bandera y que nosotros le podamos decir a todo aquel que esté por fuera de la ley, el que la hace, la paga. Que podamos defender una Colombia de legalidad donde nunca se premia el delincuente y donde la sociedad sepa que su principal instrumento de defensa es una justicia pronta y eficiente. Hoy les debo decir a ustedes, compañeros, con orgullo, que hemos superado peldaño a peldaño las pruebas que se nos han puesto. Ejercimos una precandidatura al interior del partido con personas excepcionales, dos de ellas, senadoras de la República, la senadora María del Rosario Guerra y la senadora Paloma Valencia. También estuvo allí Carlos Holmes Trujillo y Rafael Nieto Loaiza. Obtuve la candidatura y apostamos por una consulta abierta para que fuera el voto de los ciudadanos el que nos diera la posibilidad de continuar en esta aspiración. Y la semana pasada, en un acto que a mí me llena de honor y al mismo tiempo de humildad y deseo de trabajo, logré más de cuatro millones de votos y nuestra consulta, más de seis millones de votos. Hoy, con esa responsabilidad, con el deseo de recorrer el país y de ser el próximo presidente de Colombia, quiero presentarle a usted, señor presidente, y a este cuerpo mi renuncia al Senado de la República para que se haga efectivo el día 10 de abril. Quiero hacerlo porque no pretendo estar en las curules mientras ejerzo una campaña presidencial. No pretendo que este sea un púlpito en esta campaña, sino que en este momento el único púlpito que tengamos sea el recorrer el país, municipio a municipio, estrechando la mano y ganando el corazón de los colombianos. Voces del Senado arroba senado punto gov punto co. También los invitamos a visitar nuestro canal en YouTube Senado Colombia y no perderse el noticiero del Senado por el canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche. A continuación, Voces Unidas. Recuerden, somos Voces del Senado, sábados y domingos a partir de las 7 y 30. Voces del Senado bajo la dirección de Everto Amor Beltrán estuvieron con ustedes Luz Elena Salgado Muñoz Maric Zapardo Rojas con la edición de Laura Munevar y quienes habla Pedro Elías Vargas Muñoz. Una feliz semana para todos. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia.